Bueno, lo que está claro es que le deseamos una pronta recuperación. Estamos todos con él y lo único que esperamos es que hoy en la operación sea lo menor posible. Que sea solo una fractura limpia, que haya todos los condicionantes para que Camacho sufra lo menos posible y esté lo antes posible. A partir de ahí, como tú bien dices, perdemos un jugador importante para el equipo. Pero vamos a esperar a ver qué es lo que sale de esa operación. Hemos sido capaces de arreglar, yo no diría ni siquiera un inicio complicado, porque realmente dos partidos de Liga es demasiado poco. Un empate y una derrota fuera de casa. Pero sí, cuando se llevan cinco partidos, cuando has conseguido tres victorias consecutivas, ya tienes otro ambiente, tienes otra dinámica. Queda muchísimo. Nosotros, cuando planificamos un poco todo el campeonato, lo hacemos en función a cinco partidos, en bloque de cinco partidos. Bueno, alguien lo puede hacer en cuatro, nosotros lo hacemos en cinco. Entonces, en estos cinco partidos hemos cubierto unas expectativas muy buenas y digamos que estoy muy satisfecho con esa reacción de los dos primeros partidos. Pero realmente el mensaje que quiero dar es que si nos subimos, la cagamos. Si nos venimos arriba, la cagamos. Esa es la realidad. Creo que siempre que hemos ido con los pies en el suelo, siempre que hemos ido con los pies en el suelo, con confianza, porque al fútbol hay que jugar con confianza, pero sin menospreciar al contrario, sabiendo que todo el mundo nos puede hacer daño, yo creo que no ha ido bien. Por lo tanto, no podemos abandonar esa senda de la humildad. Me parece que es una virtud en el deporte ser humilde y trabajar todos los partidos como si fuese el último. Yo creo que eso es clave, porque si yo lo digo y lo predico a los cuatro vientos, pero ellos no le cala a ellos, pues entonces no lo estamos haciendo bien. Aquí los principales artistas y los únicos que tienen que mostrar en el campo todos los mensajes que se dan son los jugadores. Y es clave que ellos sean conscientes de las palabras que pronunciamos y que ellos mismos pronuncien, claro. Yo creo que la cuestión es interpretar en todo momento qué es lo que se tiene que hacer. Nosotros hay momentos en los que somos dominadores del juego, que jugamos mucho en campo contrario, que creamos muchas ocasiones de gol, pero hay momentos que no va a ser así. Y si hay que interpretar la nueva situación del partido que se da en el minuto 25, del 25 al 30, pues si hay que replegar y hay que sacar centros laterales y hay que hacer ayudas defensivas, pues hay que hacerlas. Yo creo que eso es realmente jugar bien. Jugar bien es interpretar en cada momento qué es lo que hay que hacer. Hay momentos en que hay que tener el balón sin más, hay momentos en que hay que ser muy verticales. Y nosotros estamos teniendo fases en las que estamos interpretando muy bien el juego de ataque y nos está costando quizás un poquito más interpretar ese juego defensivo de ser un poco más seguro. Aunque el contrario domine un poco más el juego, pero que no nos cree. De todos modos, creo que estamos en muy buena línea y que esa línea se ha marcado a partir del tercer partido de la liga. Quizás sea uno de los campos anteriormente más porque han arreglado el campo y eso conlleva que ese campo, bueno, antiguamente, la temporada pasada, el césped era una moqueta prácticamente, el balón no se podía jugar nada. Este año han renovado el césped, por lo tanto cambia un poquito. Sí que el escenario es el mismo, pero el terreno de juego es distinto, se puede jugar un poco más. Quizás ha cambiado un poco más. Pero sí es verdad que uno de los campos donde el rival la aprieta, cualquier balón aéreo está dentro de tu área, por lo tanto sí que viene a relación lo que te acabo de decir anteriormente, que hay que interpretar esa nueva situación y hay que hacer despejos orientados en condiciones, hay que ser contundente en las áreas, en fin, todo lo que implica ese tipo de juego en esos campos. Hoy, bueno, es que hoy prácticamente no hemos hecho nada, hoy han entrenado más o menos con el grupo porque ha sido un entrenamiento de descarga, mañana quizás sea la prueba definitiva. Si Adri, yo creo que en un 100% bien porque ya miércoles y jueves entrenó bien y fue dos entrenamientos exigentes y Bello ha ido un poquito más renqueante. Con Bello vamos a esperar a mañana, vamos a ver cómo está en este último entrenamiento y a partir de ahí vamos a tomar decisiones. Pero bueno, como ha salido una nueva normativa en la que pueden ir 18, pues van a ir convocados, seguro, porque somos 18, y una vez que vayamos viendo el partido, podemos ir tomando decisiones. Pero es una ventaja el que se pueda meter dos hombres más en la convocatoria. Primero, porque yo no tengo que dejar a nadie fuera y segundo, porque a la hora de los cambios me da mucho más variante a la hora de poder cambiar la dinámica del partido hacia un lado o hacia otro. Bueno, ha metido Bello también, ¿no? Desde que está él ha metido Bello, sí. Tenemos que repartir, esto es un equipo, y aquí hay que repartir las responsabilidades de todas las fases del juego. Es decir, el portero no es el que las para, sino que, sí, claro que las para, pero están los defensas porque si no le meterían muchísimo más goles. Los delanteros no son los únicos que tienen que meter. Rojas tiene que meter gol a balón parado. Jorge tiene que meter gol a balón parado. Bello, Casares tienen que meter goles por romper al espacio. Tamayo tiene que meter goles porque los ha metido siempre. Lo que sí es verdad es que a Adri se le ha traído para meter gol, lo está metiendo, pero también se le ha traído para más cosas. Sí, se le ha traído para que defienda, se le ha traído para que ayude en el juego de elaboración. Yo estoy contento con la incorporación de Adri, pero bueno, es la línea de todo el equipo. Estoy contento con todo.